¿Qué tal? ¿Cómo la pasó? Sí, en verdad, verdaderamente se les agradece el gesto que tuvieron conmigo y eso para mí es algo sagrado, si se lo digo. Ahí se miran los verdaderos amigos. Ahí se miran los verdaderos amigos y se les agradece pues el bonito evento que han tenido conmigo y bien agradecido y por eso yo aquí, la plaza, independientemente de que trabaje o no trabaje, es verdad, pero siempre vamos a estar resistiendo, y muchas gracias a los suscriptores, a los bailarines, a los youtuberos, a los toqueros, muchas gracias a todos ellos, muchas bendiciones para todos ellos y acuérdense que todos los días siempre hay un cumpleaños, todos los días cumpleaños alguien. Y están muy quietas las dos estadísticas. Así que por eso pues muchas bendiciones para los que cumplan el día de ahora 31 y los que vienen el 1, 2, 3 de febrero y todas las cosas. Y para los días? Y sobre todo para los días del amor y la amistad va. Ah, que ya viene con todos los poléneos. Con todos, ahí salen más conejos. Jajajaja, ahí van a venir más todavía. Ahí van a venir más conejos y ya. Y para los que tienen un día de nacido, también aquí les viene bendición de parte de mi canal. Ah, de verdad? Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esa bendición y pues en verdad. Dios se los multiplique a mil por uno y muchas gracias por esa bendición. Muy agradecido y pues besos y bendiciones a la gente que está allá y a Mini Coco y también a su canal y a la gente que nos rodea. Bendiciones. Que la paz es muy bonito. Gracias, muchas gracias mami. Cuídense. Bendiciones. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!